Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio del taller de arte gráfica ambateña y hoy vamos a hablar en el espacio de reflexión sobre cómo tenemos que gestionar nuestra obra, cómo tenemos que visibilizarla, cómo la vamos a difundir y también ese espacio importante que es cómo nos proyectamos como artistas y quiero que seamos muy sinceros al reflexionar en el sentido de que a veces estamos esperando que llegue ese mecenas, de que llegue un galerista y que te descubra y que sea el que te ilumine el sendero para que tú seas el gran hacedor de obra artística latinoamericana por ejemplo y eso no es verdad, sabemos que el mundo del arte y cualquier otra área en el desarrollo humano requiere de que seas tú quien genere esos espacios y cómo hay que hacer esto, cómo es que visibilizo mi creación, cómo me promuevo en el desarrollo del mundo artístico y todo está en ti, ya he dicho varias veces esta palabra y lo que te invito es a trabajar, a trabajar en tu obra de una forma seria, con una proyección determinada, con un plan organizado, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, para que exista la promoción, debes trabajar tú de manera unida al otro proceso que haces de gestión artística, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues mira, cuando terminas tu obra, debes volverte una especie de empresario, ¿sí? Debes ser tú quien tome las fotografías, ¿sí? De tu obra, el que debe editar esa fotografía, pero con el afán de que te evites un poco el alto costo que significa contratar un fotógrafo, ¿no? Profesional, pero lo puedes administrar tú, si puedes hacerte, al ser un artista, pues bueno, sabes de que hay que tener una buena iluminación y no me refiero a que inviertas en iluminación, sino que busques la mejor hora del día para tomar una buena fotografía de tu obra, ¿no? Un día en el que las nubes sean ese filtro que ayude a que la fotografía salga sin sombras inadecuadas, sin brillos que no ayuden, pero a que tú puedas construir una buena imagen fotográfica. Y eso debes publicarlo en tu red social en la que mejor te sientas. Entonces, recordemos que ahora existe el Facebook, existe el Instagram, hay estas plataformas como el YouTube, en donde debes proyectarte de la forma más profesional posible, ¿no es cierto? No tener temor a poner el valor de tus obras. Hay artistas que solo publican la obra, pero no ponen el valor. Si tu intención es venderla, lógicamente, pon el valor de tu obra. No tengas temor a hacer eso. ¿Y cómo catalogas el valor de tu obra? Bueno, una manera para hacerlo es que compares valores de obra que tengan similitud a la tuya, características similares a la tuya, en tamaño, en forma, en estructura, en calidad, es decir, y veas en cuánto están cobrando ese tipo de obras, ¿no es cierto? Y también fíjate en la edición, cómo es, ¿no? De acuerdo a eso va el valor. Recuerda también que es un parámetro. Pero el valor de la obra está determinado en realidad, desde que concibes la idea, a cómo es el proceso de trabajo, a cómo está el valor de obra de trabajo en tu país, cuánto pagas de luz, cuánto pagas de agua, cuánto pagaste por tu soporte, cuánto vale el papel, es decir, todo eso debes determinar y sumar a tu labor artística como tal. Ese es el valor de la obra, ¿sí? No tratar de ponernos en valores exuberantes porque, bueno, así no lo vas a vender nunca. Y además, la idea de grabado sabemos que es democratizarlo, ¿no es cierto? Y que la gente tenga la mayor facilidad posible de poder adquirir obra gráfica. Eso es una realidad también. Entonces, las redes son sumamente importantes en este tiempo. Ya no estamos en ese tiempo de las galerías, de que te buscan y de que viene el mecenas y quiere tu obra. Es importante, si eso sucede en tu vida, sí, hay que manejarlo y hay que establecerlo y hay que aprovecharlo. Por supuesto que sí, pero mientras eso suceda o no suceda, conviértete en tu propio mecenas, en tu propia galería. Establece en tu taller un espacio donde puedas mostrar tu obra. Invita a gente que tú conoces, que sabes que podrían comprar tu obra, a que estén en tu taller. Ofréceles un buen diálogo. Indícales cómo es la gestión del grabado, ¿sí? Recuerda que hay mucha gente que no entiende cómo es el proceso y estamos muy limitados a las otras áreas del arte que son como más visibles, ¿no es cierto? Entonces, mostrarte en el Facebook, por ejemplo, constantemente en los diferentes procesos que estás de trabajo en tu obra, a veces no hace falta estar en la construcción de la obra en realidad, sino que no tienes una idea de lo que quieres trabajar. Todavía estás pensando, estamos en ese momento de vacío de artistas y pues es importante que hagas fotografía de espacios, de rincones que tienes en tu taller y que le regales un pensamiento con eso a la gente. Mira, cuando ya llegues a tener un grupo humano que te sigue, no lo pierdas, no dejes que se vayan. Son tus soportes, son quienes van a permitir que se vaya expandiendo más, porque son quienes van a hablar de ti y quienes van de boca a boca a seguir hablando con otras personas y van a permitirte que sigas tú teniendo esa visibilización constante. Es importantísimo también que vayas compartiendo cuáles han sido los aciertos y los desaciertos en tu trabajo para que sepan que eres un humano que está en proceso constante de creación, ¿no es cierto? De que estás en la búsqueda constante por llegar a algo más en tu trabajo. Es importante pertenecer a grupos, pero aquí te invito a que elijas bien a los grupos a los que entras. No se trata de tener mil doscientos grupos, se trata de tener pocos pero buenos. Grupos en donde tú veas que hay calidad, no en grupos en donde hablan de arte pero publican de todo. Eso es un desperdicio de tu talento, de tu tiempo, de tu trabajo. Publica, mira ese grupo, cuántos seguidores tiene y que sean de calidad. Y no estoy diciendo que lo demás no vale, estoy diciendo que debes poner tu obra en espacios que están determinados para tu obra, ¿de acuerdo? Es decir, si la obra es de grabado y en ese grupo están publicando temas de comida, no lo es, no es el espacio adecuado. O sea, pierdes una oportunidad importante de que tu obra esté en lugares que mereces estar. A eso me refiero, ¿de acuerdo? Debes hacerte una página. Inicialmente, si no tienes los recursos para pagar el espacio de una página, pues utiliza el espacio que te brindan de los gratuitos y haz que eso empiece a recorrer. Pero, como te digo, gestiona la fotografía de la mejor manera posible. Haz tú la fotografía y aprende a utilizar Photoshop para editar un poco la imagen. Tampoco vayas a hacer imágenes en donde se vea un resultado distinto al original porque si alguien luego está interesado en tu obra y le envías un resultado distinto, pues te van a cuestionar totalmente, perdón, y vas a caer. Entonces, es importante ser honesto entre lo que haces y lo que exhibes, ¿de acuerdo? Pero no lo exhibas de mala manera. Es sumamente importante el respeto que tengas hacia tu público, hacia tus amigos, hacia el mundo del arte, ¿de acuerdo? Entonces, la promoción, la difusión, está en cómo tú en el cotidiano vas transmitiendo a la gente en lo que haces. En tu trabajo de taller, en lo que haces mientras estás bocetando, en lo que trabajas mientras estás planeando tu idea, mientras conversas con alguien, todos esos momentos, todo eso debe estar en un proceso continuo de difusión en las diferentes plataformas que existen. Es la mejor manera y el mejor medio que te puedo aconsejar que uses para que te vaya bien en este proceso. Te lo digo por experiencia propia. Nunca me imaginé que haya gente que esté atrás de lo que hago. Yo publicaba con el afán de ir enseñando lo que hago, sí, pero de pronto les cuento una anécdota. Me llamó alguien de un país extranjero, ¿sí? Y me dijo, mira, voy a estar en Ecuador en dos meses, me gustaría que me recibas. Es una verdad, ¿sí? Vino a visitar mi taller, compró obra. Fue una persona que luego transmitió ese conocimiento porque hizo una serie de fotografías mientras estaba acá conmigo. Y compartió luego en sus espacios personales de difusión de arte. Y eso permitió que otra gente también me llamara, por ejemplo, de otro país extranjero. No nombro países por respeto, porque no se trata de ego, se trata de contarte mi experiencia nada más. Y decirme, bueno, me gustaría que me envíes esta obra, es posible que la envíes, por favor. ¿Cuánto es el valor? Eso sucede, pero siempre y cuando tú trabajes esto de manera continua, sigue ir respetando a ese público que te está mirando. Entonces, te invito a que trabajes en la difusión de tu obra, a que te crees un blog, ¿no es cierto? A que te crees una página, o a que te crees esos espacios dinámicos en Instagram, que hagas videos de buena calidad, ¿no es cierto? Que tengan una buena iluminación para ti, para tu obra. Y que vayas conversando con la gente, que digas lo que piensas, lo que sientes. Y que dentro de ese marco de respeto, ¿sí? Al público al que estás dirigiéndote, porque somos comunicadores a la final de cuentas, vayas siendo sincero con lo que piensas en el arte, con lo que son tus expectativas, que permitas que haya una crítica constructiva y también de la otra crítica, porque eso también nos va a enseñar, ¿sí? Así que abrámonos a este mundo de posibilidades, y permitámonos seguir creciendo en el mundo del global. Eso es lo que quería compartirte hoy como reflexión y como ánimo para que vayas generando una buena imagen de todo tu proceso de trabajo y lo puedas luego tener como resultados en invitaciones a exposiciones artísticas tanto nacionales, internacionales, y también a que la gente pueda adquirir tu obra. Así que un abrazo para todos, y no se olviden esta parte importante, suscríbete al canal y dale un like, también comenta lo que tú opinas respecto a estos temas. Un abrazo a todos y hasta una próxima ocasión.